Industrias, cámaras con video verificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. Víctor Bravo está con nosotros, titular de Segur Plus. Víctor, ¿cómo anda usted? Un gusto saludarlo. Buenos días, Claudio. Buenos días, Rodolfo. Buen día, Víctor. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con la discreción. Usted dirá, ¿qué tiene que ver con la seguridad? Uy, muchísimo, mucho, mucho. A ver, discreción y precaución relacionado con el hogar, Víctor. Sí, Claudio. Hemos ido viendo una serie de rutinas, una serie de actitudes para tener en cuenta a fin de cuidarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno, en lo que hace a seguridad, en este caso, en nuestro hogar. Cuando pensamos en nuestra seguridad personal y en la de nuestra familia, más allá de toda la parte salud, ¿no es cierto?, de esto que estamos padeciendo actualmente, también tenemos que ver la relación con nuestros vecinos, la información que le brindamos a nuestros mayores, a nuestros hijos, de la forma de atender, de la forma de pasar datos. O sea, ¿cómo manejamos, sin ser temerosos, cómo manejamos ser precavidos? Y cómo manejamos la discreción, o sea, la reserva de la información que quizás sin querer brindamos a personas que están esperando para ver qué actitudes tomamos. Ejemplo, la información que pasamos en las redes, la información que brindamos de nuestras rutinas, de cuándo estamos en casa, cuándo no estamos en casa. Toda la parte que hace a nuestros niños, los problemas que puede haber eléctricos en una propiedad, los problemas que pueden haber con una piscina, con todo aquel riesgo que puede haber de accidentes domésticos, lo que puede ser escapes de gas, principios de incendio, todo lo que hace a nuestra parte personal y los cuidados que tenemos que tener cada día de nuestro entorno para ir automatizando estas situaciones cotidianas y no perdernos en todo lo que hace a nuestras relaciones laborales, personales, siempre tener cuidado con esta parte específica que hace a la discreción de datos. También hablamos de lo que es la precaución. La precaución ya tiene que ver más con la parte edilicia, con la parte estructural de nuestra propiedad. Cómo ser el tema de cerraduras, cómo hacemos bien un repaso de los riesgos que tenemos en nuestra propiedad, cómo evaluamos si hay arbustos, si hay accesos, cómo son nuestras paredes, nuestros linderos, cómo estamos con rejas, ventiluces, limpieza de nuestro terreno, cómo estamos con la parte prevención de equipamiento, si poseemos alarma, si está comunicada, si contamos con cámaras, si contamos con cercos energizados, si tenemos animales de guarda, cuáles son los escudos protectivos de protección que contamos en nuestro hogar. Y por último, está otro estado más que es el de la prevención. La prevención habla un poco más a futuro, habla un poco más de la parte indemnizatoria, habla de los seguros, habla de propiedades que puedan ser usurpadas, habla de casas quintas que puedan ser vandalizadas, habla de todas aquellas situaciones que nos generen a la larga tener que hacer denuncias, que nos generen tener que realizar formularios, que nos generen problemas, que nos lleve tiempo y nos tengamos que ocupar. Siempre antes podíamos haber hecho una prevención para evitarlo. Un tema este de la prevención que creo yo, al igual que la discreción, tenemos que conversarlo en familia, no especialmente, como usted marcaba en algún momento, a los más chicos de la familia, también a los más grandes, para evitar ser engañados, ¿no? Sí, Rodolfo, qué bien. O sea, el tema es las reuniones familiares, que esto no nos dé temor de hablar con nuestros abuelos. Sepamos que están permanentemente expuestos a llamadas telefónicas. También hablar con nuestros hijos sobre el tema de cómo abrir una puerta, de cómo hacer un trayecto a un lugar determinado, de cómo estar comunicados con sus papás y que sepan también que ahí afuera hay un riesgo que puede estar latente, que puede haber gente que no se está vigilando nuestra propiedad. Y, bueno, no tenemos más que ver las noticias para ver que estas situaciones de pérdida de niños o hasta que ancianos ocurran y no dejar de tener una alarma de nuestro entorno. Estar con una previsión latente, cotidiana, habitual, que no se va a automatizar en nosotros, vuelvo a decir, sin ser temerosos, pero sí con un estado de precaución. Correcto. Víctor, el tema de la discreción en redes sociales, bueno, ahora no estamos viajando, pero cuando se hacen viajes y cuánta información se brinda en una sola foto subida en una red social, ¿no? Sí, Claudio, sí. Nosotros estamos dando información sin querer, permanentemente. O sea, con la gente que contactamos, con la gente con la cual hablamos, en la adquisición de un vehículo, en la venta de una propiedad, sin querer podemos estar una información, siempre, siempre la información, en un 90% se sabe que proviene de adentro. La información sin querer es brindada y por eso, bueno, las llamadas telefónicas, en las cuales, como hemos hablado varias veces, se hace toda una investigación previa antes de llamarnos. Quiero decir que SegurPlus da un servicio personalizado. O sea, cada cliente tiene un servicio personalizado, por ejemplo, donde un matrimonio joven tiene un bebé y ya lo ingresa a su propiedad, están nuestros asesores capacitados para hacer una evaluación del riesgo eléctrico, está capacitado para hacer una verificación de la propiedad y detectar cuáles son los riesgos. Y esto es sin compromiso, o sea, no tienen por qué comprar una alarma, como tampoco nos pueden solicitar tips de seguridad para tener en cuenta para cualquier actitud diaria o para ver, analizar una alarma que se ha instalado, para ver si tiene los medios de comunicación previstos. Y siempre, como digo, suma con una empresa que esté habilitada como empresa de seguridad privada. Correcto, eso es importante. Y esto que decía, ¿no? El tema de la posibilidad de asesoramiento. Hay abuelos en casa, gente que por ahí no puede movilizarse con total libertad, la llegada de los chicos, no nos damos cuenta de los riesgos. Bueno, ahí los profesionales hacen una rápida evaluación de aquellas cuestiones que por ahí a lo mejor nosotros no vemos, o cuando lo vemos ya es tarde, ¿no? Así es, Claudio. Y todas estas medidas las vamos incorporando y al estar alerta y con medios mecánicos de protección, las posibilidades de la sorpresa se bajan casi casi a punto cero. Tal cual. Bueno, Víctor, le agradecemos mucho. Nosotros ahora en el cierre vamos a compartir toda la información para poder ubicarlo a usted y a los profesionales. Gracias y nos encontramos el próximo lunes, si Dios quiere. Gracias, Claudio. Gracias, Rodolfo. Y a la audiencia. Muy amable, muchas gracias. Víctor Bravo, charlando con nosotros, se lo decíamos. Así que si usted tiene alguna duda, quiere contar con nosotros...